Porque la comer, cabrón, empezó, lleva dos años y empezó a decir, comer, 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 ya nos anunciaba, agarró y vendió la parte que no les interesaba, que era la comercial, pero se quedaron con el eslogan de Julio Regalado. Y entonces estos cabrones tuvieron que meter, no, sí. ¿Por qué se lo compró? No, 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 esa es de Soriana y de la comercial mexicana y Soriana. Sí, porque son del mismo dueño. Y el otro güey tuvo que inventar a Julio Rematado, güey. Me suena a producto chino. Y lo más cagado es que las dos tienen el pelícano. Pero un pelícano más calcacionizado. Uno es el clásico y el otro es el que era el nuevo. Uno tiene más pelícano y el otro no. Sí, no está cabrón. Sí, nosotros ya tenemos pelícano en mi carnal y tú y yo. No, tú también ya empiezas. No, ya, ya, esto ya está. Estoy regresando a la infancia, güey. El Wookie es el único, el que tiene más pelícanos con Tony Barman. Sí, en la mano. Eso tembloroso. Abuelita, abuelita, acompáñame al baño. Reg, ya estás grande, cabrón. O sea, no puede ser, 40 años no. Es que a mi abuelita le tiembla la mano. Cállate, que de repente, amigas, que de repente... ¿Por qué vas con ese ginecólogo si es bien viejito? Si no está actualizado. Por lo mismo, le tiembla la mano. Exactamente. Ok. Qué bella diferencia, güey. Y tenemos como el quinto integrante, precisamente, del equipo. Allá tenemos... ¿El que está hablando allá con el micro? No, ese güey no es integrante, ese ni lo conocemos, güey. Pero aparte, pendejos, güey. Porque la bocina está para afuera y el güey se voltea dentro de la tienda. O sea, güey, volteando pinche bocinita y a ver si a la gente dentro de Suburbia le causa gracia que haga sus pendejadas, cabrón. 62 títulos. 62 títulos en el Marvel Now. Que no son tantos. ¿Dónde quedamos nosotros? 40. Pero ese es puro número uno. No, ¿verdad? Sí trae también los números regulares. O sea, ¿eso es todo lo que va a publicar Marvel? No sé. Ya vi por los uno. No, también había número 13 y esos. No, 14, 12. Miss Marvel número 12. 13, 10. ¡Harto título! Muy kiddy. La mitad de ellos. La mitad está muy kiddy. Eso se me hace inteligente. Sí. Mire, le robo el logo a Timberwolf. Es el de Timberwolf. Ah, sí es cierto. Es el logo de Timberwolf. Playo de Playo. Sí. Tan machín. Pero debería de ser un logo así de Timberwolf. Se ve machín. Como con su traje se te entera, güey. Deberían de publicarlo, güey. Así de rápido. No elegí una ahorita. Pero, checa. Doble plagio. El primer plagio del logo de Timberwolf. Porque Timberwolf salió primero. Y el segundo es el de Star Fox. No. Star Fox. Ah, de los Eternas. ¿Salió antes este... Timberwolf. Timberwolf. Como dos años antes. Oh. Ese sí está bien igual. Salió cuatro años antes. Está bien igual. Y Timberwolf salió cuatro años antes que Wolverine. De hecho, en colores y eso es precisamente su antecesor. Exactamente. Y Barn es... Lo usó... El cambio de colores lo usó Barn precisamente para fastidiar a la banda de la Liga. Porque los colores que usa... Cuando dice, ¿por qué cambias el traje? ¿Por qué no? Que es el café con naranjado, que es el más chido de Wolverine. Era porque todos los fans de la Liga. Estaban inventándole la madre a Barn. Porque había desechado a la Legión y todo el rollo. En los ochentas. Así, ahí está. Oye, pero también otro caso curioso. Porque... Bueno, este es más conocido. Pero los personajes presentes, los All New All Different X-Men, eran originalmente diseños. Dos de ellos. ¿Era Nightcrawler? ¿Y quién otro? Son. Ah, diseños de la Legión. De la Legión que fueron rechazados. No le dio tiempo, ¿no? No, no se lo sabe. Sin cabrón. Había... Era un spin-off de la Legión que se llamaba The Outsiders. Uh-huh. Entonces, le dijeron, no, güey. Está muy loco tu pinche concepto. No es buena con lo que queremos hacer en la Legión y en DC. Ah, sí, no me dejas. No. Ok, ya chingas tu madre. Ah, DC, ¿quieres que haga algo para ustedes? Sí, güey. Dibújate... Marvel. Dibújate los All New X-Men, ¿no, güey? Ah, sí, no hay bronca, güey. ¿Puedo meterme los personajes? Lo que quieras, güey. No hay bronca. De hecho, es lo que queremos. Nada más que presentarnos el concepto. La única diferencia era Nightcrawler, en lugar de tenerlo rojo, o sea, el... Parte de uniformes rojas, eran anaranjadas. Y Storm era... Storm sí cambia el diseño. Era Trio, ¿no? Originalmente el nombre de Storm era Trio. Ah, yo dije, ¿un Trio con Storm? ¿Y quién más? ¿Y quién más? Y Trio. King Wa King T'Challa, güey. ¿No estás? ¿Te las vas a ver negras? ¿Ya entiendes por qué no se divorcia el clero, güey? Ya entiendes, pinche negro no es pendejo. Es negro, no pendejo, güey. Pero, este... El chiste era que ya se separaba en tres personas y cada una controlaba un elemento. Ok. Obviamente la legión volteó y le dijo, güey, ya tenemos a... Duodamsel, a Triple Get Girl, que es la misma... ¿Y a Pa' qué? Para que... Es que es al contrario de los elementos. ¿Y tenemos Element Lad? O sea, güey, no, los elementos... Element Lad es la tabla periódica. Y la tabla periódica, sí. Pero dices, güey, o sea, no mamar, ¿no? Ah, no, pues, me voy. Me lo llevo. Sí, me lo llevo. Y cuando llegaron, le dieron, ¿sabes qué? Nos agrada el concepto de que sea africana, bueno, que sea negra, de que controle los elementos. Pero eso de que sea tres, güey, ya es como que muchos poderes, ¿no? Vamos a simplificarlo. ¿Te molesta si le hacemos una? Y si le cambiamos el nombre de Trio a Storm, ¿me vas a dar chance de dibujarla? Sí. ¿Y a Night Troller lo aceptas? Sí. Chingón, me quedo con ustedes. Y por eso se va... Y el título original no se llamaba... Outsiders. Outsiders. Y cuando llegó, la idea original era que estos personajes en Marvel iban a ser de los Starjammers. Sí. Con Lady Heps iba, con Corsair. Porque eran estelares, ¿no? Exactamente. Y dijeron, no, no, vamos a ser los mutantes. Y pues mira, llévate tus dibujitos. A nadie le interesan. Estos personajes no van a pegar. Es como The Old Way que le dijo a Wolverine, güey, mira, estas pinches garras y este pinche corte de pelo nunca me van a llevar a la fama. Quédatelos, güey. Y el otro, chido. Chido. Ya está. Son mías. Y el güey es el mismo corte de cabello, cabrón. Y la misma pinche es garras. La única diferencia es que... Yo tengo duda cuál es más viejo, ¿eh? De Old. ¿Sí? Dos años. O sea... O sea, no hay mucha diferencia. Lo que pasa es que en ese entonces la banda no era tan clavada de... Ay, es que playo, di playo, di playo del maldito robo que le hicieron. O sea, no se clavaban tanto. Entonces era, güey, ¿funciona? Pues vamos a ver cómo funciona. No sé, güey. Yo estoy encabronado con Pokémon. ¿Por qué? ¿No te salen Pokémones o qué? No, güey. Pinche madre... ¿Quieres un chilo de pilaña? No, yo voy a poner una demanda, güey. Eso es... Mira. Capturan animales. Los maltratan. Los maltratan. ¿Dónde está los del verde ahí? Los esclavizan, cabrón. Los meten en condiciones inhumanas. En lugares donde no sé cómo caben, cabrón. Los obligan a pelearse. Los obligan a pelearse. O sea, eso a Michael Vick le costó casi su carrera, cabrón. Le costó la carrera, güey. Ya no tiene equipo. No, ya no. Por chafa. Pero bueno. Yo lo que estoy esperando es que saquen el Burnout Revenge, güey. Ese sí lo juego, cabrón. ¿Me prestas tu coche, verdad, carnal? No. Es a tu mujer que me prestas tu camioneta. ¿Cuál es el coche que más corre? El prestado, güey. El prestado. ¿Quieres ver cómo hago un Ferrari la camioneta de tu mujer, güey? Vamos a ganar de hartos puntos, güey. Y esa sí aguanta, trae lámina. No, no, no. Por eso no hay juegos de video. Mira, lo único bueno del Pokémon GO es que por lo menos camina. Uber ya está ofreciendo servicio de taxi. Y hay un güey... Que te ofrece esa par y no algo así de... Te cobra 130 pesos por ir por ti y la primera hora. De ahí te cobra 100 pesos por hora. La vida está muy pinche. Yo conozco viejas que coman como 1,500. No. Ah, no, ¿verdad? Me pegué. La vida secreta de 5. Pero, no, el güey... El güey lo menos que está jalando diario son 5,000 baros, güey. Ya pagó placas, ya pagó renta. A ver, no me salen las matemáticas. ¿Cuánto por hora? ¿5,000 pesos al día? 5,000 pesos al día. Algo así por decirlo. No, porque son 50 horas. Es imposible que lo saquen un día. No, porque el güey lo alquilan por día. No, porque ha de usar el Uber. ¿Cómo se llama cuando van en masa? Al pool. Te deja menos dinero, curiosamente. De hecho, por eso aquí en México estuvieron haciendo... Esta es la sección de social y política. Por eso tuvieron las manifestaciones las últimas dos semanas. Porque tú si eres chofer o socio, como les llaman, te deja menos dinero precisamente con el Uber pool. En Estados Unidos también están buscando quitarlo. Pues yo, ese concepto de Uber pool que no era más bien... Este... El pool nada más era para poder ser el carril, ¿no? No, es para... O sea, es que debían el carpooling. El pool no era en Acapulco. El de... Cuando decías, vamos a la playa, súbete tú también. Y yo... El autosardina de... Exactamente, güey. De ahí salió el concepto hace muchos años. Exactamente. O las famosas, a ver... Terminamos de hacer un desirpando en Six Flags, güey. ¿En la autosardina? Sí. No, en el Superman de Rides, güey. En el... No, ¿el qué es? ¿Superman? Sí, está el... No, está el... No, está un... No, ahí pasa Batman, uno de Superman y en uno de La Liga de la Justicia es el nuevo, ¿no? No, está uno padrísimo que es tipo Pokémon, ¿no? Que te van saliendo y les vas disparando, güey. Es el de La Liga. ¿Ese? Exacto. Está de Pokémon. Hay que hacer un programa ahí, güey. Patreons, aplíquense. Traigan más Patreons para que podamos hacer ese tipo de estupideces y arriesguemos la vida. Yo soy agrofóbico. Yo también, güey. No, sí. Por eso me subo a todos esos pendejados. ¿Ah, sí? Sí. ¿Para morirte? Para vencer el miedo. Para vencer el miedo. A mí, Joto, nadie me dice que... Me dice, güey, ¿te da miedo? No me importa, güey.